Según conoció Hora 20 Noticias, hacia el mediodía del lunes 11 de febrero, falleció a la edad de 40 años la secretaria del Consejo Municipal, Carmen Ruiz Vásquez. Durante ocho años ejerció dicho cargo. Era administradora de empresas de la Universidad Libre Seccional Socorro, y se caracterizaba por su sentido de pertenencia con la entidad, pues a capa y espada defendía la labor de la entidad y de los miembros que la han ocupado. Hasta el día 10 de diciembre recibió la incapacidad que la ausentó del recinto de la corporación. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria Los Olivos. La familia de Paso Televisión extiende un saludo de condolencia a sus familiares y amigos. Paz en su tumba.